hola a todos y en este vídeo vamos a ver algo que me estáis pidiendo muchos de vosotros y es cómo minar a lección vale pero vamos a rizar un poco más el rizo y os voy a decir algo mejor no solamente os lo voy a decir sino que os voy a decir cómo hacerlo junto con silica porque da más rentabilidad así gente y claro que sí si es de vuestro interés claro que lo vemos y entiendo perfectamente que sea de vuestro interés y mira porque y es que por ejemplo si miramos el gráfico en coin marca de alefio vale todo el gráfico a un día está bien vale está de está tirando para arriba pero si lo ponemos a siete días fijaros y dentro de que bajó un poquito aquí se sigue recuperando pero si lo ponemos más fijaros lo que tenemos por aquí vale que yo entiendo perfectamente porque lo queréis hacer y claro algo que es de vuestro interés y que encima me lo estáis pidiendo a los suscriptores del canal pues claro que lo hacemos no hacen falta más motivos gente pero vamos a rizar el rizo lo vamos a hacer junto con silica y lo vamos a hacer en lol miner la nueva versión 1.69 porque está probando varios mineros y esta es la que más harry da y de la mejor forma porque lo vamos a hacer poniendo overclock desde el minero aunque hibridando un poco los ventiladores con el m6 afterburners para que vayan mejor todavía algo que en algún vídeo del canal ya lo habéis visto y vamos a ello lo primero que vamos a hacer va a ser descargar lol miner desde su enlace a guitar y es este de aquí vale vamos a descargar la una la última versión la 1.69 y va a ser porque con esta es con la que lo vamos a poder hacer gracias a que el equipo de lol miner ha puesto unas extensiones que conjuntamente con este minero lo vamos a poder hacer sin problemas y no solamente con alefium es también capa macílica y algún que otro algoritmo más macílica que antes no se podía hacer os va a gustar lo que vamos a ver vamos a bajar su enlace desde windows que esté de aquí correcto y ahora vais a poner aquí este comando tranquilos que os lo voy a dejar en la descripción vale esta dirección la vaya a tener la descripción nada más que vaya a tener que copiarla o clicar sobre ella y os lleva directamente vale y como podéis ver esto es algo que nos pone los chicos del equipo de lol miner para poder minar entre otros algoritmos con lol miner 1.69 tanto nesa macílica capa macílica y claro que sí lo que nos trae hoy aquí alefium macílica vamos a descargar su enlace desde windows que es esta que tenéis aquí gente lo descargamos lógicamente como muchos de vosotros ya sabréis yo ya lo tengo preparado aquí en mi carpetita de prueba no voy a hacer esperar claro que no y ahora lo que vamos a hacer va a ser descomprimir lol miner 1.69 aquí correctísima y ahora cogemos el fichero que como veis es un extraíble que se llama zil miner podríamos traerlo aquí meterlo a ejecutables dentro de la carpeta de lol miner pero es más fácil así cortamos entramos dentro la vamos a pegar aquí ya la tenemos aquí abajo y ahora aquí extraemos extraer aquí y como podéis ver ya tenemos aquí los ejecutables de flux macílica capa macílica y también vamos a tener el minero que nos va a permitir hacer esto ya podemos quitar esto por aquí lo que el archivo rar en esa macílica lo tenemos aquí también y el ejecutable que nos ocupa hoy es este de aquí aunque no han puesto un ejecutable muy interesante que es poder poner cualquier algoritmo que soporte este minero macílica y quizás que lo veamos en un vídeo próximo pero hoy lo que nos viene es este de aquí alexium macílica y es que después de probar varios mineros con este se saca más que si estamos mirando solamente alexium y es un club vale es un club y fijaros si le damos a editar como podéis ver este ejecutable aquí tenemos la pool de alexium aquí tendremos que poner nuestra billetera tranquilo lo vamos a hacer ahora vale pero como podéis ver aún aquí tenemos overclock tanto de núcleo como de memoria y esto es para la elección y si nos vamos a la parte de filica que está de aquí pues tenemos tanto de corp lo como de memoria como memoria y os digo que estos overclock para toda la serie 3000 de nvidia para todas van geniales van geniales deciros que las pruebas las vamos a hacer con una 3060 ti como muchos de vosotros sabréis pero estos overclock con toda la serie 3000 de nvidia va genial que tenéis alguna otra más de la serie 2000 serie 1000 amd pues cambiando estos valores pues estupendo o simplemente lo eliminamos como podéis ver aquí lo eliminamos lo dejamos así respetando el espacio que tiene que haber hasta la pulpo un espacio vale y metemos el overclock que nosotros queramos desde el m6 hasta alguna pero yo en mi caso lo vamos a meter desde aquí correcto y en vez de poner los ventiladores de la gráfica aquí que lo podríamos hacer para controlar temperaturas tanto cuando esté con alección como cuando pase a cíclica que son un overclock un poco distintos los ventiladores los vamos a poner en el m6 hasta alguna y tranquilos gente va a ir genial ahora lo vaya a ver que va genial lo primero vamos a configurar el minero vamos a empezar por alección vamos a buscar más y nípula está ya lo tenemos por aquí correctísimo aquí vamos a buscar alección ya lo tenemos aquí y nos encontramos de que las mejores pool que tenemos para adección pues 0 mayner el google y pul y está la segunda pero aunque hubiera hasta la primera no lo hubiéramos tocado porque como muchos de vosotros sabréis hay ahora mismo unas cositas con la pool de google y pul y que en el último vídeo del canal explicamos qué es lo que pasa si os interesa y verlo vale todo lo que estáis mirando en la pool de google y pul y y mira el último vídeo del canal porque tiene tela tiene tela como sea verdad lo que están diciendo sobre google y pul y es os aconsejo que lo veáis gente si os interesa pero bueno entramos a la pool de hero miners que es una pool bastante buena y nos brinda mucha información luego cuando estamos mirando solamente vamos a tener que escribir nuestra dirección de billetera aquí le damos a buscar y vamos a tener un montón de información gente aquí tenemos las distintas pool deberemos de seleccionar la que más se adecue a nuestra situación geográfica yo voy a elegir la de alemania porque es la que más se aproxima a mi situación pero aquí cada uno debe de seleccionar la que mejor le venga vale gente como veis tenemos prácticamente para todo y aunque yo en mi caso ya viene configurar para esta pero os tengo que decir como es para que cada uno de vosotros pues sepa ponerla según su situación geográfica como veis después del menos p y el espacio donde pone de punto alección hasta el 1199 pues pegamos que si en mi caso es la misma pero claro es lo que estamos hablando ahora para la wale pues aquí ya cada uno tenemos como opciones tenerlo bien en gait y o es uno de los estén que le está dando soporte a alección otro de ellos estrés pobre yo lo voy a hacer con este último contrato tengo mi billetera por aquí como podéis ver la copio como siempre digo gente cada uno la suya intento ser lo más transparente que puedo con vosotros gente pegamos y por aquí correcto si queremos cambiar algún valor tanto de núcleo como de memoria porque tengamos una serie 2000 mil una mb lo haríamos aquí vale o haciendo lo que os he comentado antes y poniéndolo todo desde el m6 hasta el burnet pero de esta forma podremos tener un overclock óptimo tanto para alección como para cílica como estáis viendo aquí ya lo que pasa que cílica solamente entra un minutito minuto y medio cada hora entonces nos viene muy bien en ese minuto minuto y medio tener un overclock óptimo como estáis viendo aquí y para cuando estamos mirando a alección pues tener otro distinto que queremos poner un overclock compatible con los dos algoritmos que también lo hemos hecho en el canal por ejemplo con capa más cílica pues lo ponéis todo desde el m6 hasta el burnet y sin problema pero esto es una forma de no tener como podéis ver las memorias muy alta porque para alección no hace falta y de tener los valores de núcleo óptimo para alección y luego poderlos bajar un poquito en el caso de cílica como estáis viendo aquí pero aquí ya cada uno como os digo la forma de meter el overclock como queráis para gustos los colores lo que mejor vaya gente ahora si tenéis serie 3000 como he dicho esto va genial pool de cílica lo vamos a hacer en sharp pool lo voy a hacer así para que veáis cómo se hace porque supongo que cada uno que rastra de sus moneditas pero tenemos una forma de porque las pools ahora mismo en el caso de cílica están cobrando comisiones abusivas gente si queréis hacerlo sin pagar tantas comisiones y sacando el cien por cien de cílica lo podemos hacer en la hija que lo que pasa que no nos van a pagar en cílica nos van a pagar en bitcoin y en el caso de querer hacerlo en la hija y pagar menos comisiones en el vídeo del canal de triple imagen en la hija de ergo más capa más cílica ahí veis cómo configurar la hoja de ruta y cómo poner sacando desde el stratum de la hija la dirección para cílica desde la hija vale pero aquí ahora mismo lo vamos a hacer por si que haréis jordear y tener cuatro cílica que creo que es lo más generalizado en mucha gente pero ya os digo si queréis pagar menos comisiones y hacerlo en la hija ya os he dicho en el vídeo que lo podéis ver pero los pagos van a ser en bitcoin tener cuenta eso eso sí cada cuatro horas y lógicamente llegando a un mínimo que no es ni por asomo lo que hay que juntar en la pulpa que nos paguen las cosas como son vale así que nos vamos de nuevo aquí vamos a poner cílica ya lo tenemos por aquí sharp pool que es la pulpa para acá para la que viene configurado allminer vale me gusta mucho por eso porque sé que por lo menos no va a dar problemas bajamos aquí abajo y como podéis ver la dirección de la pool la tenemos aquí vale esta dirección ahora mismo es la de estados unidos la de usa pues seleccionamos el server ponemos la dirección que más adecua en nuestra situación geográfica y fijaros ahora cómo va a cambiar yo en mi caso europa veis cómo ha cambiado pues aquí podéis seleccionar la dirección de la pulpa más adecuado a vuestra situación geográfica está la forma de hacerlo gente copiamos luego para ver los rendimientos tendremos que poner nuestra dirección de billetera aquí arriba vale le damos a buscar y lo vamos a poder ver tranquilamente venimos aquí y después de 7 por donde pone 1 hasta el 3333 pegamos y ya sé que es la misma que yo tenía pero tengo que decir para que veáis vosotros cómo hacerlo con cualquiera de ellas ahora nuestra dirección de cílica y muy fácil copiamos nuestra dirección de cílica copiamos cada uno la suya claro que sí en el caso de cílica sí que tenemos varios estés más como por ejemplo coine o por ejemplo vale aquí sí que tenemos algo más donde elegir señalamos desde cil hasta que acabe la billetera lógicamente pegamos y por aquí ya perfecto gente como podéis ver fijaros cómo quedó cerramos guardamos y ya lo tenemos por aquí vale ahora vamos a abrir nuestro m6 afterburner yo ya lo tengo por aquí claro que sí aquí no vamos a tener que retocar nada y algo muy recomendable que a mí me gusta mucho vamos a poder poner aquí el rango de ventiladores fijo que queramos claro que sí pero yo lo que hago es poner una curvita de potencia esta que estáis viendo aquí y con esto me aseguro que las gráficas no van a pasar de 60 grados gente que creo que es lo correcto porque las memorias siempre 12 13 grados por encima ten en cuenta eso y con esto lo que conseguimos es que mientras está minando el fio los ventiladores van a ir un rango cuando entre cílica se calienta un poco más van a subir solo si hay algún momento del día que hace un poco más de calor para subir solo y si hace más fresquito por la noche o los ventiladores van a bajar vamos a tener siempre las gráficas la temperatura óptima a la que nosotros pongamos la curva de potencia y no vamos a tener siempre los ventiladores a un rango fijo y vamos a cuidar de ellos vale vamos a mirar por ello porque recordar que casi siempre lo que se suele y ante en una gráfica que se suele son los ventiladores si la tratamos bien y no nos vamos con overclock y estamos la uberrán que bueno eso ya sería catastrófico ahora una vez que lo tenemos así tenemos que hacer lo siguiente y esto es para que el minero pueda gestionar los overclock y poder ponerlo vale ahora vaya a ver cuando le demos el ejecutable como el overclock tanto de núcleo como de memoria van a quedar aquí fijos lo vaya a ver y los ventiladores los vamos a llevar desde el msi lo que tenemos que hacer es en la aplicación loadminer botón derecho propiedades le damos a compatibilidad y esta pestaña de ejecutar este programa como administrador lo tenemos que marcar aplicar y aceptar porque si no el minero no va a poder meter los overclock esto es imprescindible gente y aquí que es la aplicación para poder minar cílica pues igual donde cil miner aplicación botón derecho propiedades compatibilidad ejecutar programa como administrador marcamos aplicamos y aceptamos y por aquí ya lo tenemos gente ya está ya lo tenemos preparado ahora vaya bien una cosita que me gustaría recordaros es que si te gustan mis vídeos y te son de utilidad te agradecería mucho que te suscribas al canal vale y diar a online activando la campanita porque de verdad gente que me ayudáis un montón y venga seguimos ahora ya lo que nos resta es alexis más cílica tendremos que aprobar claro que sí veis que pone aquí conectado tu cili mira fijaros aquí es donde se acaban de aplicar los overclock lo estáis viendo aquí os lo voy a poner grande para que lo podáis ver porque aquí lo importante es que lo veáis vosotros y fijaros cómo se ha aplicado el overclock aquí en el ms y hasta el worldnet tanto de núcleo que lo estáis viendo aquí como de memoria que lo estáis viendo aquí y fijaros ya tenemos por aquí los primeros áreas aceptados he estado probando porque hace muy poquito srp miner acaba de sacar ahora mismo hacemos un poco una actualización pero con los miner conseguimos más tasas dejadas vale y metiendo el overclock desde el minero pues ahora vaya a ver qué consumo y qué eficiencia y cuando entra cílica pues va genial pone el overclock óptimo y encima es válido para toda la serie de toda la serie 3000 de nvidia fijaros 79 con 8 vatios vale gráfica fresquita 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 metiendo el overclock así y de varios mineros que he probado para el caso de alicio el que mejor va a hacer de los mayores haciendo esto que acabamos de hacer gente pero si lo ponemos con cílica estamos sacando todavía más y cuando entra cílica es un dual mining no es que suelta uno para el otro no 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 es un dual mining lo vaya a ver y va genial es va genial como podéis ver ser aceptado claro que sí y fijaros tengo yo por ejemplo con esta 3060 ti tengo una tasa de hash de 989 mega hash es casi el giga hash ya tenemos por aquí 85 con 8 pero tranquilos ya no va a subir mucho más se queda aquí fijaros que las memorias van prácticamente vamos lo estáis viendo aquí y en el caso del núcleo pues bueno muy fresquito vale a un algoritmo muy fresquito ya os lo digo gente como podéis ver 54% de velocidad en los ventiladores y no me está levantando más de 46 grados vamos que está la gráfica fresquita 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 y ya los 989 aquí ya así que no los mantiene me preguntaba y es que como minar a lección aquí lo estáis viendo como he comentado ahora para ver los rendimientos como he dicho en el caso de sharp pull escribimos aquí nuestra dirección de cílica le damos a buscar lo vamos a ver y en el caso de ero de miners pues la metemos aquí abajo le damos a buscar y la vamos a ver igualmente por aquí ningún problema y como podéis ver los 86 con dos vatios ya son los que se nos mantienen y tenemos una eficiencia de 11 mil 427 y prácticamente el giga hash vale lo vamos a tener todo el rato en 989 como veis salen aceptados todo el rato el minero ya os digo que va genial es verdad porque alguno de vosotros también me lo comentaba que es rb miner acaba de sacar hace horas todavía no hace ni un día creo una actualización nueva pero ni se acerca a las tasas de hash que estamos sacando con los miners pero claro hay que hacer lo que acabáis de ver vale y si queréis minar capa macílica o algo así pues ahora ya con los miners ahora ya sí que lo podemos hacer lo han hecho muy bien los chicos de los miners parece que no han escuchado en esos vídeos de gminer que decíamos ya podían los de los miners hacerlo también pues mira parece que no han oído porque ya podríamos hacer fluj más cílica capa macílica que estando como está ahora mismo capa pues madre mía porque capa viene fuerte vale vienen capa fuerte viene al fin fuerte y cílica también viene fuerte y cuando he visto los rendimientos con alefio una más y cuánto se acaba cuando le añadíamos cílica gente merece la pena merece la pena porque hay una diferencia sustancial para los que queráis minar alefio vale para los que queráis minar alefio aunque si lo que queréis es minar ahora mismo lo que más rentabilidad está dando algo más capa macílica pero haciéndolo en la hija vale y el vídeo lo tenéis también en el canal que no lo queréis hacer a la hija pues también tenéis haciéndolo agua a nuestra pool teniendo las moneditas para ojo de alas y venderlas cuando nosotros queramos también tenéis esa opción en el canal vale también lo tenéis porque claro que sigue para gustos los colores pero yo ofrezco todas las posibilidades para que vosotros podáis elegir la que más queráis y por aquí ya lo tenemos gente queréis aprender a minar alefio pues bueno ya lo hemos hecho alefio más cílica ya lo tenemos también de la mejor forma overclock desde el minero va genial y cualquier sugerencia cualquier cosita nueva que queréis que veamos me lo dejáis en los comentarios si os interesa mucho ver esto también pero en gb o también es posible dejármelo en los comentarios que lo hacemos porque también es posible hay que configurar el dinero en modo custom pero se puede hacer vale y gracias a los chicos de los mayas que en la página donde hemos descargado la extensión de filica nos dejan cómo poder hacerlo también para gb o si estáis muy interesados dejármelo en los comentarios que lo hacemos gente sin problemas de verdad claro que sí y en fin como estáis viendo ya lo estáis viendo los deseos de mis suscriptores son órdenes para mí claro que sí pues ya lo tenéis espero que os haya gustado que os sea de utilidad y claro que sí os he traído la mejor opción valorando los distintos mineros que tenemos ahora mismo para alefio vale lo podéis comprobar vosotros mismos pero ya os digo que es y claro que sí un placer poder extraeros algo que me estáis preguntando y que sé que es de vuestro interés pero un auténtico placer gente porque de verdad es que os lo merecéis tengo unos suscriptores que os merecéis todo esto por mi parte de verdad claro que sin gente porque qué comunidad más bonita estamos creando estoy más contento de vosotros que todas las cosas porque de verdad que me ayudáis un montón con vuestras suscripciones vuestros comentarios vuestros likes es que me ayudáis un montón tengo unos suscriptores que son la caña y es que os merecéis os merecéis que cualquier cosita que me pidáis siempre que esté dentro de mi mano os la traiga claro que sí por último si te ha gustado este vídeo y te ha servido de ayudar no duda en suscribirte al canal y dejar un buen like también puedes activar la campanita para no perderte más contenido como éste a ti no te cuesta nada y a mí de verdad que me ayuda un montón y me anima a seguir creando más contenido también puedes compartirlo con familiares y amigos que crea que están interesados en este tipo de contenido y ayudarlo a ellos también gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo